En esta definición tenemos la caracterización del problema. O sea, todo problema de salud hay que caracterizarlo primero. ¿Qué significa caracterizarlo? Describirlo. Y luego contextualizarlo. ¿Qué significa contextualizarlo? Ubicarlo en tiempo, espacio, persona. Y eso lo manejamos a través de la triada epidemiológica. Y luego tenemos que hacer un enfoque causal. O sea, no un enfoque de control de efectos. Sino vamos a hacer una variación de control de causas. ¿Y qué significa control de causas? Manejar la triada ecológica, agente, huésped, ambiente. Porque ahí es donde voy a buscar las causas. Causas relacionadas a la gente, causas relacionadas al huésped, y causas relacionadas al ambiente. Teniendo todo ese escenario, estoy preparado para tomar decisiones. El segundo, tanto decisiones diagnósticas como decisiones terapéuticas. Hasta decisiones pronósticas, son las tres decisiones que tomamos con médicos. Decisiones diagnósticas, ¿cómo voy a elaborar mi plan diagnóstico? Decisiones terapéuticas, en función al diagnóstico obtenido, ¿cuál va a ser mi decisión terapéutica? ¿Cómo voy a manejar el caso? Y decisión terapéutica no significa controlar los efectos. La decisión terapéutica está desde la parte preventiva hasta la parte de rehabilitación. Todo es terapéutica. Y a veces no lo hacemos, nos limitamos a la parte resolutiva, nada más. Y las pronósticas que yo puedo pronosticar. Si tengo todos esos elementos, yo puedo saber lo que puede pasar a futuro. Con el paciente, con la familia del paciente, con la comunidad que está alrededor. Y al final con toda la población. Bueno, ahorita tenemos un brote de dengue en tumbes. Con muchísimos casos de dengue. ¿Qué pasó? No manejaron nada de eso. Por eso está el brote. Porque no empecé a identificar las causas y no controlé las causas. Cuando yo controlo las causas puedo prevenir, puedo evitar. Pero si no controlo las causas, estoy dejando que el escenario se comporte de alto riesgo. Y por eso tenemos ahorita un brote importante, ya con varios muertos. Porque el agente que está circulando ahí, es parte del agente. Es un agente de alta patogenicidad. Es un agente de alta virulencia. Patogenicidad que va a producir varios enfermos. Virulencia que va a matar a varios. La virulencia es la capacidad de producir casos graves o fatales. Entonces, si nosotros nos enfocamos en cómo se desarrolla la epidemiología, realmente la epidemiología nace para controlar enfermedades infecciosas. La verdad transmisión. Ahora, ya el paradigma epidemiológico ya no está solamente en buscar la frecuencia de enfermedades, sino en buscar la frecuencia de las causas. Y no solamente de enfermedades transmisibles, sino de enfermedades no transmisibles. Entonces, en función al espacio y al tiempo, nosotros podemos hablar de endemias, epidemias, pandemias. Entonces, es importante también la triada epidemiológica, tiempo y espacio, para poder clasificar. Si estamos frente a una epidemia, si estamos frente a una epidemia, si estamos frente a una pandemia. Me imagino que ya saben que son sus términos. Hay una frase para eso. Pero esto es un endeme, para recordar, es la presencia usual de un problema de salud en una región en un tiempo indeterminado. Es indeterminado. La endeme es indeterminada. O sea, no sé hasta cuándo va a estar. Si es un espacio determinado. Y que, de alguna manera, para la salud pública no se considera un gran problema. No es un problema aceptable para la salud pública. Entonces, es un problema endémico, no me preocupo. Pero si es un problema endémico, si tiene riesgo de epidemia, hay que preocuparnos. Y por eso tenemos las enfermedades sujetas a vigilancia. Sujetas a notificación obligatoria. ¿Por qué? Porque esos problemas pueden tener riesgo epidémico. O son de alta trascendencia para la salud pública. Y por eso es que el sistema lo prioriza para vigilarlo. Les ponemos a vigilancia epidemiológica. Entonces, los determinantes o factores relacionados a factores causales, factores de exposición, los vamos a encontrar en la triada ecológica. Y estamos obligados a buscar todos esos factores. Cuando veamos un problema de salud, hay que buscar la causa. Entonces, hay que ver cuál es el posible agente. ¿Y cómo es ese agente? ¿Qué me interesa conocer la agente? Primero, la infectividad. Me interesa conocer la transmisibilidad. Me interesa conocer la patogenicidad. Me interesa conocer la virulencia. Entonces, eso es lo que me interesa conocer la agente. Y también me interesa conocer su susceptibilidad y resistencia. O sea, ¿cuán susceptible es a las estrategias terapéuticas que tenemos? ¿O cuán resistente es? Por favor, hablamos de la TV, MDR, la TV XDR. Entonces, tenemos agentes. Cuando los casos son muy curiosos, estamos obligados a saber si es sensible, si es MDR, si es XDR. Porque la intervención tiene que ser diferenciada. Entonces, la gente es importante. El western también es importantísimo. ¿Cómo es el western? ¿Es hombre o es mujer? Acá no cuentan los raros. No, porque para la anatomía solamente existe hombre y mujer. Ya para los hábitos de vida y estilos de vida existen los salidos de la hipótesis. Entonces, pero es importante, consejo de los que leo. ¿Qué es la distancia? Si hablamos de VIH, si me interesa saber, pues, ¿a qué categoría está? Homosexual, heterosexual o bisexual. Porque el sexo está de por medio. Pero, más que el sexo, está de por medio de la conducta. Ya no hay grupo de riesgos, sino es conducta de riesgo. En los pedagogos también me interesa conocer sus características. ¿Qué más me interesa conocer? También sus resistencias. Me interesa conocer su susceptibilidad también. Para enfermedades inmunoprevenibles. Es que me interesa saber si está vacunado o no está vacunado. Y si la vacuna realmente cumplió su papel. Ha generado inmunidad. Porque me interesa que esté inmunizado. ¿En qué ambiente se están moviendo esos dos componentes? Porque la gente, el huésped, vive en un mismo ambiente. Comparten el ambiente. Entonces hay que ver cómo está el ambiente. ¿Es un ambiente favorable para la transmisión? Es un ambiente que puedo yo modificarlo. ¿Puedo mejorar sus condiciones para evitar el riesgo de transmisión? Etcétera. Y eso lo podemos hacer. Si lo evaluamos, lo podemos hacer. Pero a veces hacemos las cosas y no pensamos en el ambiente. Yo llegué al hospital de Código de Unano en el año 2004 como director de epidemiología. Y cuando llegué encontré cosas terribles. Primero que en el Sotan no estaba un consultorio de infectología. Y en el mismo ambiente estaba el consultorio de oncología. Es una cosa aberrante. Quien organizó ese consultorio, y claro, ahí no solamente tenía culpa el gestor, sino también el infectólogo y el oncólogo. Porque nunca dijeron nada y aceptaron trabajar así. Porque no están viendo esto. Estoy acercando a agentes, a un huésped. ¿Quién es un paciente oncológico? Es un paciente inmundo deprimido. ¿Y qué es un paciente infeccioso? Es un paciente que está eliminando agentes. Si usted está en un mundo deprimido al lado, dentro de un ambiente pequeño, que no reúne las condiciones que están en el sótano. Entonces, estoy favoreciendo la transmisión de inmediato. Ahí mismo quedaba el consultorio de bronco pulmonar. Entonces, lo primero que dice es, ¿a qué vamos a sacar ese consultorio de acá? Pero, ¿por qué no me hicieron más de tantos años? Si no, usted ya tiene más de 60 años. Cuando yo llegué ahí, ya tenía 55 años. Pero, claro, yo vengo con una visión holística de la salud. O sea, mi visión no es específica. Entonces, al director, acá hay un error. Eso hay que cambiar. Pero, ¿qué podemos hacer? Gestión, pues. Hay que sacarlo primero. Y la infecología debe estar separada o con ecología separada. Y la infecología no puede estar en el sótano. Debe estar en un ambiente con mayor ventilación, con mayor iluminación natural. Y aquí tenemos varios lugares en el hospital. Ahí hay una plataforma de cemento ahí. Acá podemos hacerle. Pues no hay plata. Si hay plata, tenemos convenio con las universidades privadas. A la Vierna no le puede pedir nada, pues. Con las usas, recién plata. Pero es cierto. Pero sí tenemos a la Ricardo Palma, a la San Martín. Ellos cobran por cada alumno 3.000 soles. Entonces, que nos construyan un ambiente. Entonces, si quieren seguir teniendo un campo político acá. Y nos construyó el módulo de infectología. O sea, es un módulo de sugencias ahorita. Y ese módulo luego para tuberculosis. Hicimos todo el proyecto para hacer el CENEX. Que ahorita tenemos el Centro de Excelencia. Que es, digamos, acreditado a nivel mundial. Es un referente mundial. Justo ayer teníamos una reunión con socios en salud. Para hacer todo un proyecto de optimización del proceso de diagnóstico. Entonces, el mundo nos está observando. Porque tenemos algunos proyectos que están manejados en ese sentido. Y ahora ya nos evalúan. Ahorita nos está evaluando su salud. Me acaba de llamar el doctor Huaranga. Que es responsable de calidad del hospital. Me dice su salud. Me está pidiendo información sobre el despistaje de enfermedades ocupacionales de los trabajadores de farmacia. Claro, no sabe pedir también porque daño. Hace rato me dice. No, necesito solamente la vacunación. Los estados vacunales del personal. Le mandé el reporte. Pero no, doctor, le estoy pidiendo también todo el despistaje. Entonces, el papelito es todo. O pídalo con documento. Porque al final el documento manda. Claro, el problema es que su salud ahorita sanciona. Su salud era su NASA antes. Su salud ahorita te va a dar lugar. Estás fallando en el sistema. Si ya te evaluó antes. Ahora hay multa. Y las multas son creo que 300 subidas. Estamos complicados. Entonces, en relación a la gente. Es el factor que está presente en la pobreza de la enfermedad. Se considera causa necesaria, pero no suficiente para la producción de enfermedad. Es otra cosa importante. Aprender la causalidad. Los criterios de causalidad. ¿Cuándo incriminar a un agente como causal? Entonces, para eso. Y a ustedes han llevado la clase de causalidad. ¿Cuáles son los criterios del origen? ¿Cuál es la evaluación de causa del enfoque multicausal? Ahora ya no hablamos de causa, porque si ya hablamos de causa suficiente, causa necesaria. Ejemplo, tenemos el virus de influenza, el albesto, su agente. Entonces, el hombre puede modificar a la gente, a los peregrinos y al ambiente. ¿Qué piensan ustedes? Sí, lo podemos hacer. Los agentes, manipulaciones del fenoma. Ahora ya manejamos biología molecular. Podemos modificar el fenoma. No solamente el fenoma de los gérmenes, sino el fenoma muerto. Ahora tenemos ya las células madre, por ejemplo. Los peregrinos, modificaciones del fenoma, la flotación. El ambiente, podemos... Claro, a veces nosotros necesitamos para mal, ¿no? Pero debemos modificarlo para bien. Entonces, ahí la contaminación es un problema serio. Estamos viviendo ahorita los efectos de la contaminación ambiental. El calentamiento global. Contaminos de agua, suelo, radicidas, construcción de caminos, represas, etc. Entonces, el enfoque del médico tiene que ser holístico. ¿Qué significa holístico? Porque tengo que ver todo el escenario. No solamente lo que está frente a mis narices, no es verdad. Tengo que ver el paciente que está frente a mí. ¿De qué escenario viene? ¿Por dónde se mueve? ¿Dónde duerme? ¿Con quién duerme? Todo eso es importante. Aunque sea mentira, ¿no? Cuando veíamos la tuberculosis hace unos... En el año antes del 2000, ¿no? Se consideraba contacto, a contacto familiar, ¿no? Hicimos una investigación en el año 2000, con un biólogo de la Universidad de Huamanga, yo como el biólogo de Lima S. Hicimos un mapeo genético del asilo MDR, ¿no? Para ver el riesgo de transmisión intradomiciliaria, ¿no? Encontramos familias de tuberculosos donde la gente no era el mismo. O sea, era diferente. Entonces, cuando empezamos a investigarlo, encontramos que se habían contagiado con la pareja sexual, con el amigo frecuente, con a un familiar que lo visitaban de manera constante. Hay algunos que visitamos, tenemos la razón de visitar a la familia, ¿no? A veces, porque de repente yo, cuando yo era estudiante como ustedes, ¿no? El amigo no tenía para comer, me iba a visitar a mi tía. Como tenía bastantes días, aquel mismo tengo bastante familia, ¿no? Ya tenía un cronograma de visitas. Entonces, llegaba a visitar y me quedaba todo el día ahí. Ya me ganaba el almuerzo, etc. Estaba todo el día metido ahí. O tenía un compañero de trabajo, o trabajas todos los días. O el uni mugre. Hay amigos que somos uni mugre, pues estamos ahí para todo. Entonces, eso le llamamos contacto frecuente. Y es parte también de cómo se comportan los pederos. Entonces, todo eso hay que manejar, ¿no? Y la salud de mi tía es fundamental. A veces somos muy responsables con el ambiente. Entonces, si ustedes pueden plantar un árbol en su casa, háganlo. Yo tengo una casa en Huachipa, he plantado 500 árboles. Estaba que tengo un terreno grande ahí también. Y a mí me parece esta facultad excelente. Porque eso era de diáso antes. Era como tierra. Y ahora tienes árboles en... Está bonito. Y esos árboles ayudan al ambiente. Porque al final estamos protegiendo nuestra casa. Porque nuestra casa es el mundo, ¿no? Y ahí, si queremos garantizar calidad de vida, hay que garantizar calidad de ambiente primero. Bueno, ahí hay agentes, pues, biológicos, químicos, físicos. Luego, el huésped. ¿Qué vemos en el huésped? Persona, pues, en este caso, nosotros sacamos con humanos. Pero también hay que conocer a los animales. Porque hay enfermedades, ¿cómo se llaman? Zonóticas. ¿Qué son las zonóces? Son enfermedades que afectan a los animales, que pueden ser transmitidas al hombre también. Entonces, también hay que conocer a los animales. Hay actores del huésped. Pero todo lo que tenga que ver, de manera directa o indirecta, con la enfermedad, hay que identificar. Entonces, la edad es un elemento importantísimo. Ya decía por qué. Y justamente se ha construido el modelo de la atención integral de salud, en función a grupos de edad. Pero grupos de edad que están asociados a riesgos epidemiológicos. Porque no todos tienen los mismos riesgos. Hay enfermedades que son transversales. Pero hay daños que son específicos de grupos de edad. En el sexo igual. En un poémico, la raza. Estrato socioeconómico. Estado civil. Enfermedades previas. Silos de vida. Sustrición. Gerencia. Y ahí ya tenemos lo que se llaman los enfoques del proceso de salud-enfermedad. ¿Qué vemos en el huésped? El riesgo de exposición a una fuente de infección. Entonces, pero la fuente de infección no está pues intrínseco, es extrínseco, generalmente. Y si es extrínseco, tengo que estar obligado a conocer el ambiente. Que nosotros le llamamos escenario epidemiológico. La resistencia o sustentabilidad del huésped a una infección o una enfermedad. Ustedes saben frente a qué estoy. En gran bien le voy a encontrar factores biológicos, familiares, físicos, químicos, ocupacionales, ambientales, especiales, etc. Entonces, ahora está tomando mucha fuerza esto de los ocupaciones eternos. Desde el año 2007, en 2007 ya aparece la ley de seguridad y salud del trabajo. Que luego fue modificada en el 2009 y fue reglamentada en el 2011. Y a partir del 2011 ya es una ley que estamos obligados a cumplirla. Todas aquellas instituciones que tenemos trabajadores tenemos que cumplir la ley. Y le vamos a implementar un sistema de admisión de riesgos y daños ocupacionales. En este caso, hay que estarlo. Entonces, todas las enfermedades resultan de la interacción del proceso de un agente con el huésped dentro de un ambiente. Si nosotros garantizamos equilibrio en esta relación, se mantiene la salud. Pero si se rompe el equilibrio en cualquiera de estas aristas, entonces va a aparecer la enfermedad. Y es así como estudiamos la historia natural de la enfermedad. ¿Ya estudiaron eso? Ya le dieron la historia natural. Lo que es el pre-patogénico, lo que es el patogénico, el post-patogénico. Y en función a eso hacemos lo que se llama los niveles de prevención. Y sabemos cómo intervenir en cada momento de la historia natural. Y ahora ya no solamente hablamos de una historia natural, hablamos de una historia social de la enfermedad. Porque la historia natural no existe. La historia natural no existe. ¿Qué pasa cuando le da una fiebre sin ello? ¿Qué hace? Se aguanta. Entonces, ya hacemos algo. No nos quedamos ahí nomás. No esperamos que se desencadene el proceso y no hacemos nada. Apenas tenemos una amoresia, algo hacemos. O sea, ahí termina. Por lo tanto, no existe historia natural. La historia natural es un diseño nada más. ¿Qué pasaría si es que no intervengo? Para nada. ¿Qué pasa? Pero eso no sucede en la realidad. En la realidad es la historia social del proceso de salud y enfermedad. Y es necesario conocerlo, ¿no? Y solamente que el proceso social no es igual en todos los sitios. Va a depender de cómo está preparada y está organizada la población. ¿Cuán culta es la persona? Porque si la persona, su nivel de cultura es bajo. Entonces no tiene las mismas capacidades para controlar y prevenir sus riesgos. Entonces, ese escenario nos obliga a manejar enfermos y no enfermedades, ¿no? O sea, trabajamos a las personas. Cada persona es diferente. No puede haber dos personas iguales. Entonces, hay intereses para la cadena de transmisión. Ver dónde es el reservorio. Por dónde es la puerta de salida. Por dónde es la puerta del mecanismo de transmisión. La puerta de entrada. La susceptibilidad es modo de transmisión. Al final, con eso es que podemos nosotros tener una información casi completa, ¿no? De las decisiones que podamos tomar. Y la decisión en una enfermedad ya presente, la decisión más importante es la decisión diagnóstica. Y decimos que tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente. Pero, siempre tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando con personas. Y ahí debe ser humanística, ¿no? Que es humanística, en la medida posible que le haga el menor daño al individuo. Por eso es que no manejamos siempre los gold standard. Porque los gold standard son anti-humanos. Porque son de alto... A veces los someten a riesgo a la persona. Como una biose. Una biose es gold standard, ¿no? Pero una biose representa un alto riesgo. Es un problema que tiene. Otro problema que tiene la biose es que no lo puedo tener disponible en todos los sitios. O sea, no está accesible. Porque tiene que hacerlo un experto. Y tiene que hacerlo en un ambiente especial. Entonces, no tenemos ambientes especiales en todos los sitios. Y no tenemos expertos en todos los sitios. Entonces, para eso necesitamos las pruebas de tamizaje. Entonces, la cadena de transmisión está relacionada a la gente. No es el ambiente. Ahí se maneja la cadena de transmisión. Está la gente causal. Después, el biológico, los químicos, físicos. ¿En qué debemos conocer de la gente causal? Como de hecho, antes de la pandemia, está la infectividad. O sea, la patogenicidad, la virulencia, la invasibilidad. Conocer los reservorios para enfermedades infecciosas. O infectos contagiosos, enfermedades transmisibles. Hay que conocer reservorios. Y ese reservorio es el ambiente natural donde vive la gente. Y donde está disponible para poder infectar a un susceptible. Las formas de transmisión, hay formas directas, indirectas y a distancia. Eso es importante para organizar los sistemas de atención. Yo no puedo, porque ahorita todavía tenemos problemas en los hospitales. Deberían estar diferenciados. Según estos criterios. Según metanismo de transmisión. Si son transmisión a distancia. Por ejemplo, si es a través del aire. Y yo no puedo mezclar consultorios donde la transmisión es por contacto. Donde la transmisión es a través de fomites. De contaminación de materiales, insumos. O alimentos. O agua. Como otro que se transmite por vía aérea. Deberían tener un ambiente donde tenemos específicamente respiratorios. Porque si no, eso lo diseñamos cuando hubo el brote de influencia. Teníamos una ruta para pacientes respiratorios. Porque si no, iban a contagiar a todo el mundo. Porque la efectividad de la influencia es altísima. Felizmente que en ese brote la virulencia no fue tan alta. En historia de brotes la influencia ha tenido una virulencia con una letalidad que ha superado del 20%. Que es lo que temíamos del ébola, por ejemplo. El ébola es una enfermedad que tiene hasta 60% de la letalidad. El mecanismo indirecto es una función importante también. A través de objetos contaminados. O a través de biológicos, que son las metacénicas. La solidaridad del hueste la mencionamos. Bueno, ahí nos quedamos.